¿Qué tal? Muy buenos días y así damos comienzo a lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde acompañándolos con la mejor información, la que tiene que ver con todos los temas sociales y por supuesto uno de los temas de estas últimas horas tiene que ver con los pagos, con los pagos en concepto de refuerzos, de suplementos, de bonos que se vienen en el mes de agosto, un agosto con muchos pagos donde va a haber jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar bono doble. Les cuento entonces, pago de refuerzos, pago de suplementos que tienen que ver con jubilados y pensionados nacionales y con el monto de haber, están condicionados estos pagos al monto de haber de ingresos que cobren, que perciban de beneficio previsional y además de la historia laboral que han tenido mientras estaban en actividad. Voy a empezar explicándoles por qué vamos a tratar de hacerles, de darles la explicación con respecto a los pagos de la manera más sencilla, hay 6 millones de jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar en agosto un bono de hasta 20.000 pesos. Son los bonos en concepto de refuerzos que viene pagando el gobierno, que han sido continuos y consecutivos desde hace 12 meses y que se pagan de acuerdo al cronograma habitual de pagos de agosto. Cuando cobren mensual agosto, van a tener incorporado el pago de este bono. Aquellos que cobren haberes mínimos de estas 6 millones de personas, que son aproximadamente 4 millones y medio, van a cobrar, todavía hasta fechas no, van a cobrar el bono, yo ahora voy a explicar de qué se trata esta placa, pero van a cobrar habitualmente, como vienen cobrando del 1 de agosto al 22 de agosto, y aquellos que cobren el proporcional, que son un millón y medio de jubilados y pensionados nacionales, cobrarán este bono a medida que van decreciendo en los ingresos hasta dos saberes mínimos, cobrarán entre el 23 y el 29 de agosto. De estos 4 millones y medio de jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar el refuerzo de 20 mil pesos, hay 1 millón 400 mil personas que tienen el haber mínimo previsional y que además han tenido una historia de 30 años con aporte de manueda genuina, así como ustedes lo están viendo en pantalla. Hay 1 millón 400 mil que van a cobrar un suplemento doble por el aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Quiénes están alcanzados? Reiteramos para que entiendan, todos aquellos jubilados y pensionados nacionales con haberes mínimos y que han reunido una historia de 30 años genuinos con aportes. Con esto que les quiero decir, que en este millón 400 mil no están los jubilados y pensionados, los jubilados que han obtenido el beneficio previsional a través de moratoria. Este millón 400 mil personas van a cobrar dos bonos, dos bonos que salen de la diferencia que hay entre el aumento entre el 82% del aumento del salario mínimo y el haber mínimo vigente. Antes de pasar a las fechas que van a cobrar, les explico. En el mes de julio, el salario mínimo está en 105 mil 500 pesos. El 82% de ese valor es 86 mil 510 pesos. Y el haber mínimo previsional está en 70 mil 938 pesos. La diferencia entre el 82% del salario y el haber mínimo jubilatorio vigente es de 15 mil 572 pesos y este es el valor del primer suplemento. ¿Qué pasa mientras tanto en agosto? Algo muy similar. El salario mínimo será de 112 mil 500 pesos. El 82% de este monto será 92 mil 250 pesos. Y como el haber mínimo vigente jubilatorio está en 70 mil 938 pesos, la diferencia entre el 82% del salario y el haber mínimo jubilatorio da 21 mil 311 pesos y este es el valor del segundo suplemento. Hay una ley del año 2017 que establece que ningún haber jubilatorio contributivo puede quedar por debajo del 82% del salario mínimo. Por eso estos dos suplementos. ¿Esto qué significa? Que 15 mil 571 pesos del mes de julio y 21 mil 311 pesos del mes de agosto suman 36 mil 884 pesos. Esta cifra sumada a los dos suplementos se va a pagar en estas fechas. Ahora sí, el calendario, porque lo ha preguntado muchísima gente. Estos dos suplementos se van a pagar juntos entre el 7 y el 11 de agosto. Se van a pagar dos terminaciones de documento por día hábil. Entonces, esto es importante repetirlo. Ahí lo están viendo. Jubilados y pensionados con 30 años de aportes genuinos, fiacientes y haber mínimo, que son un millón 400 mil personas, entre el 7 y el 11 de agosto van a cobrar dos suplementos juntos por la diferencia que queda entre el 82% del salario mínimo y el haber mínimo jubilatorio que está vigente actualmente. Reitero, los montos de los dos suplementos son el correspondiente a julio de 15 mil 572 pesos, el correspondiente a agosto 21 mil 312 pesos. Entonces, aquel jubilado o pensionado que no tenga las condiciones de 30 años con aportes fiacientes y que sea, por ejemplo, una pensión no contributivo, una jubilación con moratoria, una PUAN, va a cobrar en el mes de julio y en el mes de agosto, pero más que nada en el mes de agosto, que es lo que estamos hablando ahora, va a cobrar el haber mínimo de 70 mil 938 pesos, más el refuerzo que está dando el gobierno a través de ANSES de 20 mil pesos, va a cobrar un total de 90 mil 938 pesos. Mientras tanto, el jubilado, el pensionado contributivo que tenga haber mínimo de ingresos mínimos y que tenga 30 años de aportes fiacientes va a cobrar 70 mil 938 pesos, más 20 mil pesos del refuerzo que da el gobierno a través de ANSES, más los dos suplementos que son consecuencia del aumento del salario mínimo, es decir, 36 mil 884 pesos. Ese jubilado, ese pensionado, va a cobrar en el mes de agosto, 127 mil 822 pesos. Es importante que tengan en cuenta estos valores para poder controlar todo lo que van cobrando porque en el mes de agosto el cronograma oficial de este mensual comienza el primero de agosto, comienza, avanza y después en un momento, a partir del 7, se intercala con los suplementos de salarios mínimos. Ahora, todo esto, el bono de 20 mil pesos, el suplemento de 15 mil 572 pesos, el suplemento de 21 mil 312 pesos, son de pago único. ¿Esto qué significa? Que no se incorporan en los haberes jubilatorios y de pensión en forma permanente, no como cifra remunerativa. ¿Por qué aclaro esto? Porque es acá donde empieza esta cosa del hilo finito entre la expectativa, la ilusión, la esperanza de que esta plata se quede. Pero por otro lado, existe la certidumbre de que esta plata en algún momento se va a ir. Porque son cifras por única vez. Creo que esto nunca ocurrió en la historia previsional argentina, si bien tuvimos distintos gobiernos con distintas modalidades de bono, nunca ningún bono quedó incorporado definitivamente al bolsillo de los jubilados y pensionados. La situación está muy complicada. Por eso es importante ver si alguna de estas cifras no remunerativas se pueden quedar como cifras remunerativas dentro de los haberes de jubilaciones y pensiones. Mientras se recalcula las actualizaciones de las jubilaciones y pensiones. Porque hay una realidad. La ley de movilidad que establece actualizaciones trimestrales no está pudiendo. Si no, no estaríamos hablando de que en la Argentina llevamos 12 meses consecutivos de bonos no remunerativos en la vida y en los bolsillos de los jubilados y pensionados. Es muy importante que los políticos sepan, más que nada en este momento que comenzó la campaña de elecciones para elegir diputados, senadores, parlamentarios del Parlasur, presidente, vicepresidente de la Nación, que en el Congreso no hay ninguna iniciativa para establecer un nuevo mecanismo de actualización en las jubilaciones y pensiones. No hay ninguna iniciativa por parte de los legisladores para mejorar el bolsillo de los jubilados y pensionados. No es un dato menor que el político que sale a hacer campaña tenga en claro esto. ¿Por qué razón? Porque ahora van a comenzar las promesas. De eso tiene que ver la campaña. El político que sale a decir voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. En lo que tiene que ver con los jubilados y pensionados en la Argentina, esa promesa tiene que ser un compromiso. No puede ser que se repita permanentemente esto cuando llego al lugar que busqué a través del voto, me olvido lo que dije en campaña. Los jubilados, los pensionados en la Argentina son muchos. Son más de 8 millones de personas que tienen más de 60 años en la Argentina y están hartos de una política que cuando llega el momento de asumir los relega y los olvida. ¡Ay, está con musiquita, por supuesto! ¡Qué lindo! Miren cómo le estamos dando esta noticia. Nos encanta contarles que hoy, sábado 29 de julio, vamos a conocer al ganador o a la ganadora de esta tablet que están viendo en pantalla. Ya tienen tiempo para anotarse en forma gratuita hasta las 2 menos 5 de la tarde. Gente, ahí están viendo mi Instagram arroba clarasalguero.org arroba clarasalguero.org Te anotás, es muy fácil, no tenés que dejar ningún dato. Solo queda tu dirección de Instagram para que cuando termine la emisión de hoy podamos decir, sos el ganador, sos la ganadora, y los estamos, quien sea, con un aplauso bárbaro. ¡Grande! Gente, les digo, sorteo gratuito. Batería 10 pulgadas, la tablet, batería larga duración, totalmente liviana, es entrega puerta a puerta, ¿eh? No importa donde vivís, podés, por supuesto, participar y te lo entregan en tu puerta. Gracias a quienes, a la gente de Mayores Conectados, y por supuesto, le mandamos un saludo enorme a Jorge Scaramuzzo y que se mejore. Vamos a la mesa, sí, vamos a la mesa. A ver, vamos a presentar a la dama, primero que la tengo acá, a mi lado. Hola. Me tengo al lado. Ahí está, estamos al lado, hoy cambiamos el orden. Bueno, le damos la bienvenida a Luzmila Marcote para hablar de realmente un tema que nos puso muy contentos, estrellas Michelin que llegan a la Argentina, este Oscar a la gastronomía, y por supuesto, vamos a estar hablando de Previaje 5, y lo que se viene en Viajes del Compañía para lo que queda del año 2023 y para el próximo año, porque ya la gente está eligiendo, está votando. Nuevamente, nos acompaña, gracias Luzmila, nuevamente nos acompaña Matías Aquino, un éxito, el tema que hemos hablado con Matías la semana pasada, por eso él ha tenido la gentileza de volver, porque lo hemos convocado, el tema de la informalidad, los trabajadores informales tienen derechos, si sos un trabajador informal en la Argentina, un trabajo que crece en el país, tenés derechos y los vas a conocer hoy, porque nos entraron durante toda la semana muchísimas consultas, Matías Aquino, te lo va a estar contestando. Y lo adelantábamos con Eduardo Bataglia, hace unos momentos nos acompaña el doctor Gabriel Grains para hablar de un fallo inédito, una nieta que demanda a su abuela jubilada por alimentos y por supuesto queremos saber las características de este fallo que puede marcar precedentes, pero además qué dijo la justicia con respecto a este pedido. Gaby, comenzamos. Contame, una nieta que se animó y fue a reclamarle a la buena manutención. Exactamente, bueno, aclaremos que primero empieza el reclamo contra el padre. ¿Quiénes son los obligados a mantener a los hijos? Papá y mamá. Obviamente, el aporte económico a la madre solo viviendo con los hijos ya lo hace. No nos olvidemos que el artículo 660 del nuevo Código Civil y Comercial le da igual también un valor a esas tareas de cuidado que hace la mamá, le da un valor económico. Intentan ir contra el padre, en este caso arranca en Chivilcoy. Un padre ausente. Un padre ausente. Bien. No logran ubicar al padre, no logran notificar de la demanda al padre, entonces el juzgado decide por estas dos hijas de 21 y 13 años fijar alimentos de forma provisoria sobre la abuela. Acá, como te decía antes, Clarita, es una batalla de vulnerabilidades. ¿Quiénes son los dos grupos vulnerables que tiene nuestra sociedad? Los chicos que no pueden trabajar, los adultos mayores que ya no deben trabajar. Qué difícil para la justicia definir y marcar ese hilo tan fino que de hecho lo hemos hablado con Matías Aquino en otra oportunidad el tema de lo que tiene que ver con derechos de familia. ¿Qué dijo la justicia? En primera instancia la justicia condenó a la abuela a abonar el 15% de sus ingresos que solamente constituían una jubilación a las dos menores. Esto es apelado por el abogado de la jubilada y en segunda instancia en Mercedes, la cámara de Mercedes lo que establece es que al tener 21 años estar estudiando en La Plata ya no era sujeto de una protección especial. en cambio la hermanita de 13 años sí y fijó que ANSES retenga el 10% de la jubilación de esta abuela para ser destinado y depositado a la crianza de esta chica de 13 años. Es decir, la justicia dice que sí a medias porque la deja fuera de este reclamo a la nieta de 21 pero sí deja bajo su protección de alguna manera a la de 13. A la de 13, exactamente. No nos olvidemos que la ley si bien establece que la prioridad tiene que ser de los padres quien va a terminar cubriendo esta necesidad alimentaria es el que esté en mejor posición para hacerlo. En muchos casos como te decía antes es una batalla estamos repartiendo pobreza porque quien cobre una jubilación mínima tampoco puede ponerse en una situación más vulnerable de la que se encuentra para cuidar a ese menor. Diste un título que realmente duele pero es así este reclamo y el eventual fallo es repartir pobreza porque estamos hablando de nietos vos me decías fuera de cámara cuando yo la verdad que te recibía acá en el canal y estaba sorprendida por el tema de esta demanda no tengo conciencia de algo así en los años que hago periodismo previsional que es un fallo de la Cámara Federal de Mercedes provisorio provisorio hasta cuando? Es provisorio porque lo que necesario es la inmediatez esa chica de 13 no puede quedar desprotegida mientras este juicio sigue su curso esta es una medida precautoria en el juicio que va a continuar se tratará de ubicar al padre se tratará de probar que la hija de 21 realmente necesita asistencia para poder continuar su carrera la jubilada probará que no tiene los recursos necesarios para poder afrontar esa carga todo eso continúa esto es una medida provisoria los abuelos igualmente no son como si se tratara de un alquiler no son garantes del papá que no está los abuelos tienen su propia responsabilidad con ese nieto pero a veces la situación económica en nuestro país no permite cubrir esas necesidades en un ratito Gaby seguimos hablando de nietos y abuelos pero más que nada los derechos de reclamo que pueden tener y hasta que edad fundamentalmente los chicos cuando se trata de leyes previsionales Matías Aquino es especialista en accidentes de tránsito en temas laborales planteamos la semana pasada un tema que muchos no conocen que tiene que ver con una informalidad el empleo crece en la Argentina pero crece más el informal que el registrado aquel que es trabajador informal por la razón que sea quizá hasta haber visto lo justo y necesario creía que no tenía derecho a reclamo hubo muchísimas consultas las agrupamos en cuatro ¿qué te parece si empezamos a contestar la primera Matías? a ver ¿qué dice la primera? y situaciones precisas con las que se deben sentir identificados muchos tengo un empleo informal me caí en la calle yendo al trabajo y me fracturé la muñeca mi empleador no se quiere hacer cargo ¿qué solución tengo? el tema acá radica en que la persona que está trabajando lo está siendo no registrado legalmente lo que sería un accidente que se resuelve con la aseguradora de trabajo con la RT o con la superintendencia de riesgo de trabajo termina recurriendo sí o sí en una instancia judicial ese caso concreto donde el empleador fácilmente podría cubrir aunque sea los gastos médicos y no lo está haciendo sí o sí va a terminar llevando la acción a la justicia en un reclamo laboral contra su empleador distinto sería claramente si estuviese en blanco donde esa persona tiene la posibilidad de concurrir a la RT y eventualmente ante la SRT para lograr una indemnización por la incapacidad que le queda frente a la fractura muchísima gente agrupamos de tal forma que cada consulta que leamos sea identificatoria para muchísimas personas muchísimos trabajadores que pueden estar en la misma situación la próxima a ver mi jefe me despidió pero me dijo que envíe el telegrama de renuncia para poder cobrar mi liquidación qué tengo que hacer pasa muchísimo increíblemente los empleadores creen que con eso cubren su responsabilidad y en realidad lo que no saben o pretenden vulnerar es que cuando se despide de esa forma cuando se intimida al empleado para que termine mandando la carta de renuncia se considera como un despido injustificado y al empleado le da derecho a pedir la indemnización que le corresponda en esos términos se hace un despido injustificado le da derecho por ejemplo la indemnización por antigüedad la falta de preaviso y demás vos sabés Matías que ahora me está surgiendo una pregunta que te la dejo para que me la contestes en un rato el tema de la informalidad cuando realizas un trabajo informal podés denunciarlo o en general es complicado denunciar porque en general es acuerdo entre partes estoy hablando de un empleador y un empleado en un ratito me la contestás obvio bueno se acerca el momento de las votaciones y es importante que sepan que la cámara nacional electoral ha puesto un asistente virtual a través de una línea de teléfono que ustedes pueden agendar en whatsapp para poder hablar un chatbot a través de el whatsapp por supuesto solo con un hola pueden evacuar todas las consultas que tengan con respecto a las elecciones 2023 va a estar habilitado en principio hasta el cierre de las elecciones de las PASO estamos hablando del 13 de agosto y cualquier consulta que tengan que hacer esto más que nada es por un tema preventivo es solo poner el documento nacional de identidad y el género no hay otra a ver otro dato que ustedes tengan que dejar es importante porque esto lo está preguntando muchísima gente el tema de las edades para votar esto se sabe a partir de los 18 y hasta los 70 años es obligatorio después de los 70 años y menos de 18 desde los 16 es optativo y se puede se puede votar con todos a ver si yo me voy corriendo ahí está me lo van a poner con todos estos documentos de identidad que ustedes están viendo en pantalla DNI tarjeta la libreta cívica la libreta de enrolamiento la libreta en verde la libreta celeste siempre y cuando ese documento figure en el padrón sin ningún tipo de problema que les cuento para cerrar y esto es muy importante va a haber varias instancias de elecciones el 13 de agosto tenemos las primarias que son abiertas simultáneas y obligatorias donde van a quedar definidas las coaliciones políticas y aquellos políticos y políticas que van a quedar aptos para presentarse en las elecciones generales esto va a ocurrir el 13 de agosto las elecciones generales serán el 22 de octubre y depende de los resultados habrá balotage o no pero si se da una situación de balotage las elecciones finales serían y definitivas serían el 19 de noviembre entonces este estabilitado este asistente virtual para todo lo que necesiten averiguar acerca de elecciones en principio hasta el 13 de agosto ¿qué te contamos? te contamos que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros cotización sin cargo pago en efectivo a precios internacionales en avenida alvear 1882 allí los encontrás en la ciudad de buenos aires y si no en su instagram arroba Richie Joyeros Richie Joyeros tu joyería de confianza y además querés saber cómo expandir tu pyme Superviel te ofrece un préstamo de hasta 10 millones de pesos mira si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente estoy en una col en Superviel contás con un human banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente Superviel muy human muy banking bueno y tenemos que recordarles que hoy 2 menos 5 de la tarde vamos a tener el nombre del ganador o la ganadora de esta tablet si pantalla liviana 10 pulgadas batería si con musiquita batería alta duración esto lo piden ustedes esto lo piden en forma gratuita pueden participar a través de la página de mi dirección de instagram arroba clara salguero punto o no importa donde vivas es un servicio puerta a puerta de donde lo ganes por supuesto mayores conectados te lo estará entregando en forma gratuita ah y un tema muy importante esta tablet tiene garantía de un año bueno y como me gusta hablar de buenas noticias que a veces uno dice uy que cuesta hay temas cuando hablamos de previsionales o de cuestiones laborales y sociales temas duros esto es lindo porque tenemos ya en cualquier momento el anuncio del previaje 5 y además las estrellas michelin que llegan a la argentina ay si que lindo pero no vamos a decir donde a ver si el graf lo pone vamos a tratarlo vamos a decir al final en que parte de argentina vamos a contar primero que es 24 de noviembre 24 de noviembre nos vamos a enterar el quien el que que lugares previaje 5 primero previaje 5 ahora estamos en veda yo hasta ayer a la noche chequeé última fuente y bueno tenemos obviamente la confirmación de masa que anunció que después de las paso vamos a tener todas las precisiones sobre un previaje 5 o sea que es lo que se sabe que va a haber un previaje 5 obviamente todavía los detalles no se van a saber y en función a la experiencia que tuvimos con las cuatro ediciones pasadas se fue cada vez reduciendo la cantidad de tiempo en la cual uno puede comprar y la cantidad de tiempo que uno puede viajar así que las precisiones las vamos a saber después de las paso pero es una buena noticia saber que esta política que se implementó desde la pandemia trajo sigue siendo está de alguna forma como política de estado porque tuvimos las agencias de turismo como siempre hablamos en el 2020 fue una vida excelente leía el otro día que entre el primero entre la primera y la cuarta edición de previaje hubo una movilización de 7 millones de personas correcto 7 millones de turistas 584 mil millones de pesos insertaron en lo que es la economía o sea que benefició muchísimo no solo a las agencias de turismo sino al turismo y creo que en este último tiempo mira todos los valores que tengo anotados por eso vamos a hablar de cosas buenas porque todos los indicadores que traje en realidad son buenos y es raro en Argentina hablar de cosas buenas y me pone muy contenta porque tenemos un país hermoso yo soy una enamorada no solo de esta ciudad sino de cada rincón realmente para las personas que tuvimos la suerte de viajar mucho yo todos los días que salgo de mi casa y la gente que me conoce da fe de esto me sorprendo con algo distinto amo realmente mi país y amo la ciudad en la que vivimos y todo el país así que me pone muy contenta ¿cuántos lugares preciosos hemos descubierto de tu mano en los años que te convocamos que te invitamos a lo justo y necesario el previaje 5 cuando se anuncie va a tener características parecidas en cuanto a reintegro a lo que tuvieron las otras ediciones 50% para de reintegro salvo y excepto afiliados al PAMI que van a tener el 70% ¿se espera eso? correcto se espera eso y también que se actualice un poco el máximo de devolución que eran 100 mil pesos que bueno tiene sentido así que vamos a estar cuando ni bien salgan todas las indicaciones específicas te los voy a estar contando pero la buena noticia es que volvemos a tener previaje que ayuda mucho a las temporadas bajas básicamente que va a ser eso el objetivo porque ya todo el mundo está viajando en temporada alta de hecho te voy a contar un récord porque este invierno vacaciones de invierno superó el récord que teníamos prepandemia o sea en julio del 2019 teníamos un máximo de 45 mil y pico de pasajeros diarios y ahora en este último tiempo rompimos ese récord de vuelos de pasajeros de aerolíneas argentinas de vuelo diario con lo cual es un dato súper interesante los datos finales hasta el 31 de julio los vamos a tener después lo que sí sabemos que hay seis destinos dentro de argentina que tienen ocupación plena los tengo anotados o sea que no había lugar en nada mendoza salta santiago del estero catamarca hablamos tantísimo de catamarca san juan bariloche son los seis destinos que tienen ocupación máxima plena en vacaciones de invierno vamos este es para viajes en septiembre y octubre correcto previaje para viajes en principio que sucedan entre septiembre y octubre todavía no hay precisión desde mi punto de vista creo que van a cortar muchísimo este tiempo estrellas michelin ahora o dentro de un rato en un ratito vamos a hacer un poquito de suspenso llegan las estrellas michelin para la gastronomía en argentina es como me decía Ludmilla ayer es como el Oscar a la gastronomía como el Martín Fierro es la alfombra roja es la alfombra roja los cocineros en la alfombra roja 24 de noviembre aterrizan en la argentina los inspectores pero vamos a ver en qué lugar exacto todavía no lo digamos y en un ratito por supuesto seguimos hablando con el doctor Gabriel Greinz y con Matías Aquino respondiendo consultas en el mientras tanto les cuento algo que le adelantábamos en estos días que tiene que ver con empleo doméstico porque se determinó se definió y se hizo oficial el aumento que van a tener que va a tener el empleo doméstico en casas particulares 36% de aumento así lo decidió lo definió la Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares en tres tramos como ustedes lo están viendo en pantalla 20% en el mes de julio 8% en el mes de agosto y el otro 8% restante en el mes de septiembre este aumento del 36% alcanza a las 5 categorías donde se agrupa el empleo doméstico estamos hablando de supervisores cuidadores de niños y de personas mayores todo lo que tiene que ver con caseros tareas específicas y tareas generales de tal forma que en el mes de julio para darles una referencia el empleo doméstico donde se agrupa más en tareas generales en tareas generales con retiro el salario aquella empleada o empleado doméstico que trabaje en una casa particular va a tener en el mes de julio un salario mensual de base de base de 114.400 pesos si en el caso de valor hora 931 pesos con 60 centavos le digo que son para que entiendan son valores base además por supuesto sigue vigente el 1% que hay que pagar que el empleador tiene que pagar por cada año de antigüedad que se trabaja en el domicilio y además el 30% adicional para todo lo que tiene que ver con el tema de aquellos que trabajan en zonas inhóspitas un sector de la población donde todavía hay mucha informalidad teniendo en cuenta que esta información que acabamos de dar abarca a nivel nacional a 1.700.000 personas de las cuales solo aproximadamente 700.000 están registradas el resto trabaja negro bueno y esto tiene que ver con el mundo porque hace días hablábamos del calor que está haciendo en el continente europeo no se puede vivir temperaturas récord pero vamos a islandia para hablar con victoria de marred victoria vicky buen día hola que tal como están vicky mira antes de hablar del glaciar yo quiero hacerte una pregunta vos vivís entre finlandia e islandia finlandia es el país más feliz del mundo esto lo hablamos con vos por sexto año consecutivo vos tenés ese ánimo y esa risa constante porque vivís en finlandia o porque siempre fuiste así eras así cuando vivías en rosario no yo creo que era así cuando vivías en rosario también si hay ciertas cosas no la había cambiado esa risa preciosa que tenés siempre siempre tan contenta y con tanta actitud ¿dónde estás? ahora estoy bueno estoy digamos enfrente de mi casa y enfrente del trabajo porque vivo así cerquita las nubes nos han agarrado recién hace 5 minutos este era un diluvio ahora de repente paró hay nubecitas pero parece que no va a llover ni siquiera hay viento esto es un uy esto es un lío pero estamos aquí en el sur de Islandia mostranos a ver mostranos todo lo que puedas ahí lo que no se ve en realidad porque lo acabo de tapar todas las nubes es donde está el volcán Katla que en un glaciar no se ve por las nubes sino así que se vería después tenemos las casitas típicas de la zona los pueblitos chiquititos ahí no sé si se ven por ahí hay más ahí está la playa que en teoría debería estar 5 kilómetros más acá pero desde la última erupción del volcán por la lava y tal se agrandó 5 kilómetros así que ahora el mar nos queda un poco más lejos este es el hotel donde yo trabajo mi casa está ahí atrás ¿qué más te puedo contar? no, escúchame Victoria escúchame eso que se ve que parece niebla no es niebla no es como consecuencia de los volcanes ni nada de eso no, no estas son las nubes que acaban de venir estaba súper soleado por la mañana y de repente pasó esto escúchame ¿cuál es la época? acá el clima es muy así ¿cuál es la época más linda o más agradable para visitar Finlandia e Islandia? para visitar Islandia te diría que en el verano vas a tener 24 horas de luz que es prácticamente lo que tenemos ahora bien y vas a poder apreciar bien la naturaleza si venís en invierno va a haber mucha nieve pero vas a poder ver las auroras boreales que digamos que claro al haber tanta luz en verano no se produce el fenómeno entonces depende de lo que quieras hacer yo creo que Islandia es su país para venir todo el año pero para recorrer y apreciar un poquito mejor la naturaleza mejor en verano ¿hay mucha movilidad turística o no? y el turista ¿qué va a buscar? viene a buscar bueno lo que vemos acá naturaleza un poquito de soledad también planes en familia eso es lo que lo que atrapa a Islandia ¿no? ver las cataratas los glaciares acordémonos que esto es una es una isla creada por volcanes así que tenés sismo tenés volcanes ahora hay uno que está en erupción que estuvo el fin de semana pasado están los geysers hay miles de cosas todo formado por la naturaleza que es lo que viene a buscar en realidad acá tenemos una población de menos de menos de medio millón de habitantes y en verano llegamos a los dos millones o sea imagínate la cantidad de turismo que hay muchísimo y Vicky ¿vos qué fuiste a buscar? a Finlandia cuando dejaste Argentina cuando dejaste tu rosario natal cuando dejé rosario fue en el 2005 yo no fui a Finlandia en el 2005 yo viví en 14 países claro vos fuiste por a ver entré en deportivo en realidad sí 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 yo me fui a Italia estuve un año ahí después me fui a España y ahí fue cuando empezó el tema de jugar profesionalmente en hockey y lo que me abrió muchísimas puertas más de forma internacional después sí he trabajado y muchas cosas más pero a Finlandia sí que me llevó el hockey también ahora te cambio la pregunta entonces viviste en 14 países cuando dejaste tu rosario natal ¿por qué decidiste que ese era tu lugar en el mundo? yo en realidad siempre me quise y siempre quise crecer de una forma más internacional más allá de de lo que rosario podía ofrecerme que eran estudios básicamente porque cuando me fui yo era un adolescente prácticamente me fui con 19 años así que no ya sabía desde un primer momento que iba a vivir en el extranjero o a estudiar en el extranjero o a jugar al hockey o a lo que fuera siempre fue un plan nunca hubo un plan diferente para mí contanos ya para despedirnos qué temperatura está siendo y qué hora es allá en Islandia en Islandia perdón en Islandia ahora son son tres horas menos deben ser las 5 menos 20 una cosa así tres horas menos no acá son las 2 menos 20 de la tarde van a ser bueno no ustedes tienen tres horas menos acá son tres horas más que allá y con qué temperatura estamos porque te veo abrigadita y acá el verano en Islandia no es como el resto Europa de la ola de calor acá tenemos 12 grados hoy por hoy ah bueno no bueno igual igual se lleva mira acá estamos con 15 grados estamos con 15 grados Victoria bueno te mando besos grandes gracias hasta que nos salgan a los menos 30 ya tenemos tiempo para que me quieras seguir en el Instagram es Vicky de Marret ahí tengo muchísima información de viajar quizás vivir en un extranjero por ahí tengo alguna pavada de reel también reiteralo Victoria a tu Instagram es Vicky de Marret es mi apellido perfecto Vicky de corta y se caiga de Marret gracias por estar siempre participando de lo justo y necesario muchísimas gracias bueno les costamos que en un ratito nada más vamos a estar hablando de los vínculos nietos abuelos y este tema de los reclamos y que dice la justicia cuando se llegan llegan los reclamos alimentarios además vamos a seguir hablando de la informalidad y los derechos que tienen los trabajadores informales y una de las buenas noticias que llegan a la Argentina las estrellas Michelin el Oscar de la gastronomía llega a la Argentina dentro de muy poquito noviembre un corte muy chiquito y ya volvemos la red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas son historias cotidianas que compartimos con afecto respeto y profesionalismo los tiempos cambian la moda también grabaña tu estilo en zapatos encontralo en grabaña grabaña siempre con vos si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente estoy en una col en Superbiel contas con un human banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente Superbiel muy human muy banking con un buen chico chico Gracias. 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 ¿En general son acuerdos previos? Sí, son acuerdos previos, obviamente, pero la ley prevé que vos tengas la posibilidad de, frente a, no sé, la mala registración, ponerle, trabajas cuatro horas en blanco y cuatro horas en negro. Vos pedís por carta de documento, por telegramar ley, en realidad, que es gratuito para los trabajadores, que a vos te registren formalmente y como corresponde a tu empleador. También se lo haces a ver a la AFIP por el incumplimiento que hay ahí tributario, ¿no? A ver las preguntas de la segunda parte. Estoy embarazada de cuatro meses y me despidieron. Solo me pagaron el mes. ¿A quién debo reclamar? Tenés que hacer un reclamo ante la justicia, claramente. Le tenés que hacer una acción legal, obviamente, al empleador, en la que vos reclamás ese despido injustificado. Se considera un despido discriminatorio y tenés una indemnización especial que equivale a un año entero de remuneración. Son los 12 meses que a vos te computan por esa indemnización. Después, obviamente, podés tener otras, pero esa es específica por el despido como causal del embarazo. Nos queda una pregunta más, pero la mía, en realidad. Pensaba, ¿no?, el otro día, una informalidad que crece. ¿En cuánto contribuye o profundiza el problema del trabajo informal que tenemos en la Argentina, habiendo un panorama tan amplio de asistencialismo, de planes sociales, de acceso a planes sociales? Lamentablemente es un factor que contribuye muchísimo. Es uno de los que más contribuye, te diría, porque obviamente se da muchísimo en la realidad de la gente que mucha gente no quiere estar en blanco porque inevitablemente pierde el beneficio del plan social. Obviamente después, por ejemplo, está el plan potencial trabajo que trata de hacer un puente entre esas dos brechas, pero mucha gente se ve diariamente que no quiere trabajar en blanco para no perder el plan y la realidad es que es, en algún punto, entendible porque a veces compensan la falta del ingreso con ese plan. Gabriel, muchísimas veces nos han hecho esta pregunta y creo que es muy oportuno ahora que estuvimos hablando de las demandas de nietos, abuelos por la cota alimentaria. ¿En qué situaciones es embargable o se puede embargar la jubilación? Mira, Clary, el artículo 14 de la ley 24.241, que es todavía la que tenemos vigente como ley previsional, dice que las jubilaciones y pensiones son inembargables, excepto en casos de alimentos o, por ejemplo, gastos de un juicio. En este caso, sí le pueden retener a una nieta. En el caso, por ejemplo, de que tengas un juicio, tengas a cargo las costas y tengas que pagar a los honorarios, también es embargable. En el resto de los casos, no. Por una tarjeta de crédito, por ejemplo, no. Es muy importante porque es la ley, como vos decías, la 24.241, que es la ley general previsional que tenemos aún vigente. ¿Puede marcar tendencia este fallo del que acabaste de hablar, de este tema del reclamo de estas nietas a la abuela por un padre que está ausente? Mira, por lo que yo tengo entendido, hay muchísimos casos como este. En este caso en particular, le dijeron que no a la nieta de 21, a mi criterio, más que nada, porque tiene empleo registrado y remunerado, y en estas condiciones estaría en mejor situación que su propia abuela, para subsistir y estudiar. Gracias. Tenemos que ir a un corte muy breve, y cuando volvemos seguimos hablando de viajes, y seguimos hablando de esta noticia que se viene de las estrellas Michelin, y además vamos a conocer el nombre del ganador o de la ganadora del sorteo. Tenés unos minutos más para inscribirte a través de mi Instagram, arroba clarasalguero.gay. Ya volvemos. Gracias. 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 Les cuento brevemente un poquito de la historia para que entiendan qué es. Allá, en el 1900, los hermanos Michelin, de la famosa empresa de neumáticos, crean la empresa de neumáticos. ¿Y qué pasó? Empezaron por primera vez, en el 1900, a hacer una guía roja con datos ruteros, que incluía dónde cargar combustible, dónde hacer paradas, cómo cambiar un neumático. Esta guía se fue perfeccionando, le llamaron la guía Michelin, y empezó a incorporar las estrellas a lo largo del tiempo. Y ya desde 1936, chicos, 1936, que se creó el rol del inspector y ya la guía Michelin empezó a ser reconocida internacionalmente. Entonces, ¿cómo afecta esto a Argentina? Afecta muchísimo. Estoy feliz de anunciar esto. ¿Por qué? Porque por primera vez desembarca esta guía. La gente de Michelin, que es muy reconocida, es como lo que decíamos antes, es la alfombra roja de los cocineros. Desembarca en Argentina y hoy día ya hay inspectores, ya hay inspectores recorriendo restaurantes y puntuando. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre nosotros vamos a saber cuáles son los restaurantes con estrellas Michelin en Argentina. ¿En dónde? Y ahí vamos, ¿en dónde? En dos lugares. En Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy en día ya hay inspectores recorriendo restaurantes y el 24 de noviembre nos vamos a enterar. Pero te voy a contar. Sí. Hay tres estrellas. Dale. La primera estrella, ¿qué quiere decir? Si tiene una estrella, es un restaurante, alta cocina que Michelin te recomienda parar. Si tiene dos estrellas, la cocina es excelente y te recomienda desviarte de ruta e ir a buscarlo. Tres. Y si tiene tres estrellas, es una comida excepcional, es la palabra que usan. Y se recomienda hacer un viaje específicamente para comer en ese restaurante. Así que el 24 de noviembre vamos a tener la primicia de los restaurantes. Lo tuyo, tus viajes. ¿Qué queda para el 2023, para este segundo semestre del año? ¿Y qué viene para el 2024? ¿Qué te está pidiendo la gente? Mirá, el 2023 queda un solo viaje abierto con cupos, que es Nueva York, que por fin hay hombres. Así que todos los hombres que quieran, anótense para compartir Nueva York. Nos vamos el 30 de septiembre, así que quedan lugares. Pero el año que viene, nosotros los últimos dos meses estuvimos haciendo encuestas sobre qué es lo que más pide la comunidad de Viajes en Compañía. Y les voy a traer el top tres. Nos vamos a ir a Croacia, es el primer viaje del 2024 en abril. Nos vamos a ir a Inglaterra, Escocia e Irlanda en mayo del año que viene. Y como uno también de los puestos más votados, marruecos. Así que estamos sorprendidos con esto. Y quiero aclarar algo, porque Viajes en Compañía, además de, mirá, estoy viendo los destinos, ahí las imágenes que están poniendo. Además de turismo, son vínculos. Y lo que digo yo, que es lo más lindo de mi trabajo, es que los vínculos trascienden a los viajes. Y este viernes vamos a hacer un encuentro para grupos de viajes, para dos grupos de viajes. Y quiero decirles que sígannos ahora en Instagram, agarrá el teléfono, arroba Viajes en Compañía, si estás en Capital. Y anótate porque vamos a sortear para un lugar, para que venga gratis, a un café tradicional notable de Buenos Aires. Y que seas parte de Viajes en Compañía en este café notable de la ciudad. Así que es parte de lo que viene. Tenemos muchísimas cosas para contarles sobre Croacia, que otro programa te voy a venir a hablar de eso. Qué lindo. Así que bueno, sígannos en Instagram, arroba Viajes en Compañía, y ahí van a participar en este sorteo, para participar de este encuentro en un café notable de la ciudad de Buenos Aires de forma gratuita. Y ahora silencio, a ver. Y ya tenemos... A ver, le pregunto a los chicos del control. ¿Ganador o ganadora? ¡Ganadora! Una, ¿viste? La mayoría somos mujeres, nos animamos más. ¿Cómo se llama la afortunada? A ver si podemos poner el nombre al pie de la pantalla. Gisela Leguizamón Rodríguez. Tu Instagram, Gisela Leguizamón. 338, chicos, y aplauso. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Está bien! ¡Bien! Bueno, por supuesto, vía privada, la forma del enlace, porque vas a recibir... No sabemos de dónde sos, seguramente vamos a enterarnos en unos instantes, pero, por supuesto, como yo digo siempre, la gente de mayores conectados te da un servicio puerta a puerta de manera segura y de manera gratuita. Gisela Leguizamón Rodríguez. Nuevamente, felicitaciones. Y ya tenemos que ir cerrando contenidos. Gabriel. Primero que nada, un beso grande. A la tía Bebi, que hoy cumpleaños. Me encuentran en Twitter y en Instagram como G. Grey Sarstein. Y viniste acompañado. Iván, gracias por acompañar a tu papá. Gracias por venir. Matías, ¿dónde encuentran tus contenidos? Arroba Estudio Integral Pia. Eh, Luzmila. Arroba Viajes en Compañía. Instagram, sígannos. Y, por supuesto, ustedes pueden seguir todos los contenidos de Lo Justo y Necesario en mi Instagram, arroba.clarasalguero.org. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Ah, quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a mi amigo Jorge Scaramuzzo. Lo nombramos un montón, pero recién me acabo de enterar que es el cumpleaños. Abrazo, Jorge. Que la pases muy lindo. Y, por supuesto, te tenés que quedar. Te tenés que quedar con todo el equipo. Están todos preparándose con la gente de Todo en Uno. La mejor información, todo actualizado, todo lo que necesitas saber. Quedate con todo el equipo de Todo en Uno. Chao, chao. Chao, chao.